Un par de zapatillas que utilizó Michael Jordan fueron vendidas por una cantidad cercana a los 1.5 millones de dólares, así lo informó la compañía encargada del evento Sotheby's. Se trata de un par en tonos rojos y blancos que fueron utilizados por el mítico basquetbolista durante el quinto juego de su temporada como novato con los Chicago Bulls. Los Nike Airships de 1984 se vendieron por 1.472.000 dólares en una venta de lujo que tuvo lugar en Las Vegas, Nevada. Michael Jordan es considerado como el mejor de todos los tiempos, después de ganar seis anillos en dos etapas donde militó con Chicago. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!